Pues el que nos ha hecho, el que nos dio el lugar que tiene RBD. El premio que siempre te da más alegría, desde luego, es el que recibe de mano de la gente que diariamente, bueno, pues comparte tu música, ¿no? El público. A los fans que se la pasan viendo Ritmosol y este premio, orgullosamente latino, tan bello que da el público, pues muchísimas gracias. Es un premio muy importante y creo que lo más importante del mundo es que te lo entregue el público, que realmente es quien manda. Y muchísimas gracias por hacernos a nosotros, a sentir orgullosamente latinos. O sea, no sé cómo darle las gracias, porque... porque imagínense, será este sueño en realidad. Verla en vivo, verla, es emocionante, yo creo que es lo más bello que me ha pasado. No sé, digas aquí a Chino, infinito. Es demasiado grande, de verdad. Y que ellos sepan mi nombre, para mí eso es lo más loco que me pasó y no me lo va a quitar nadie este recuerdo tan lindo que me llevo de... ¡Guau! ¿Saben a quién acabo de conocer? Atalía. No puedo parar de llorar. No, espectacular, espectacular. Me van las palabras. Me siento tan distante y tan cerca a la vez Descifrando Tu silencio Más información www.mesmerism.org.mxdm.mxdm.gmxdmxdmbmxdmcdmhgbmxdmcakpvmxdmgb3dslmxdmxdmfgmxdmxdmmxdmgmcdmxdmxsdmxdnscjodmfh arsenalTmxdm12xdmxdm Tú me enseñaste cómo estás sin ti Y me he debido a este corazón Si tú me has ido y todo lo perdí ¡Oturio también es latino!